Buenas tardes a todos y a todas. En este tipo de eventos en los que damos la buena noticia de que un nuevo libro entra en circulación y llega a los lectores, estamos muy contentos como editorial de una universidad en general, esta noticia que tiene que ver con las investigaciones académicas y para grupos de interés bien particular. En este caso, a pesar de ser un libro con mucha información especializada para músicos, es un libro que se lee y se ofrece a un público amplio. Proviene de un texto publicado en 1991 y que tradujimos del inglés que se publicó por primera vez hace 32 años antes, digamos. Parece una cantidad de tiempo inconmesurable, sobre todo cuando la novedad y la realidad demandan de contenidos nuevos permanentemente. Sin embargo, la musicóloga Susan McClary, autora de este libro, fue una mujer visionaria y avanzada en su época. Tanto es así que su texto tiene una actualidad y una resonancia que nos interpela en este siglo también. Susan es sin duda una crítica muy particular, porque sus trabajos los hace desde la perspectiva feminista y mirando distintas épocas de la historia musical. Es así como nos ha llegado con tanta fuerza y nos ha llenado de admiración. Es un clásico. Es por ello que les aseguro que es un texto imperdible y que en su lectura y estudio nos develará muchas claves, no solo para la musicología, sino para el feminismo. Se agradece a Daniela Juggiel y a Lorena Valdevenito, prologistas y editoras, que nos tradujeron esta joya de libro a la colección de las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado. Espero que puedan disfrutar este lanzamiento y los dejo con Daniela, que será la moderadora de esta actividad. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras. Buenas tardes, amigas, amigos, colegas que nos acompañan. Yo soy Daniela Fugli, coordinadora de la colección música de la editorial Universidades Alberto Hurtado. Y si bien en el momento correspondiente las presentaremos con más detalle, desde ya quisiera agradecer la presencia de las amigas y colegas que nos acompañan en este momento, que son, por supuesto, primero que nada, Susan McLary, la autora del libro, que hoy nos honra con su presencia. María Paula Torres Anabalón, la traductora del libro. Lorena Valdevenito, colega en la Universidad Alberto Hurtado y quien fue la otra editora del libro. Y nuestra colega y amiga Romina de Exilio del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega de Buenos Aires, que amablemente aceptó participar como presentadora externa. Estamos muy contentas de estar compartiendo con ustedes. Cuando con Lorena por primera vez pensamos un poco, decíamos, te imaginas si pudiéramos traducir Feminine Endings. Era como un sueño, como que lo pensábamos como algo muy lejano, una idea que se nos ocurrió y al parecer tenía que llegar el momento indicado, la traductora indicada, el apoyo del fondo del libro y la lectura, la amable confianza de su doctora Susan, que nos apoyó y confió en este proyecto desde un primer momento, y el apoyo, por supuesto, del editorial. Es increíble que estemos por fin lanzando este libro, tan esperado que para nosotras representa un clásico de la musicología feminista, y como tal esperamos que sea útil para estudiantes, para colegas, para investigadoras e investigadoras. Queremos sobre todo que se lea, que se use y que sirva para apoyarnos en nuestras reflexiones sobre el género, la sexualidad y la manera en que han moldeado la historia de la música. La primera palabra se la daremos ahora a Susan McClary. Dear Susan, we are so happy and honored to have you with us in this book presentation. We are very grateful for your confidence and support during our translation project. This was really great. I will give a small presentation on you, and then you have the word. Susan McClary is doctora en musicología por la Universidad de Harvard y profesora titular de la Cátedra Finet-Kulas de la Case Western Research University. Previo a esto, fue profesora en la Universidad de Minnesota, la Universidad McGill, la Universidad de California Los Ángeles y la Universidad de Oslo. Como investigadora se ha enfocado en el análisis cultural de la música, tanto docta como popular. El libro que hoy presentamos, que en inglés se titula Feminine Endings, fue publicado en 1991, reeditado una década después, y ya cuenta con traducciones al japonés, al taiwanés, al chino, al coreano, al francés, a lo que se suma esta traducción al castellano, además de algunas que nos estaba contando que están en preparación. También es autora de diversos libros y artículos académicos que abarcan temas diversos desde el siglo XVI a los siglos XX y XXI. Acá yo tengo el libro en la mano. Pronto quienes nos acompañan lo van a poder tener también, por supuesto, también como e-book, si está muy complicado pedirlo físicamente. Y ahora, por favor, Susan, you can ask whatever you want, and I will do my best translating you. Muchas gracias por tener este foro, y también, más que nada, por tomar el trabajo de traducir este libro. Muchas gracias por esta presentación y, sobre todo, por haber tomado la iniciativa de traducir este libro. Sé que es un libro muy difícil de traducir. Porque en mi escritura, me muevo entre contar bromas y tratar de ser muy seria. Y muchos de mis chistes no son traducibles. Este libro ya tiene 32 años de existencia. Cuando se publicó, la musicología norteamericana no estaba prestando atención a temas de género y sexualidad. Otra cosa muy inusual de este libro fue que incluí temas tanto de la música clásica desde el Renacimiento hasta la música popular, Y eso no se había hecho. Y eso no se había hecho. Y eso no se había hecho. En el fondo, en esa época, o uno trabajaba con música docta, o se iba a la otra sociedad donde se trabajaba con temas de música popular. Entonces, cuando este libro se publicó, produjo un gran escándalo. Y yo no me lo esperaba. Y yo no me lo esperaba. Y yo me convencí a mí mismo de que todo esto era completamente obvio. Pero me di cuenta de que así no es como la gente leyó el libro. Fue una especie de ataque a la forma en que la musicología se estructuraba. Porque incluía crítica a las estructuras, análisis de música docente, y por supuesto también asuntos vinculados a música popular y a sexualidad, todo en uno. Hoy en día en la musicología norteamericana todo eso es lo más normal. No creo que esto es algo que yo haya creado. Pero si bien no es algo que yo creo que haya creado, sí me alegro de que hoy los temas que tengan que ver con género, con el análisis crítico de estructuras musicales, con música popular, con las mujeres, son temas que hayan arribado a la academia. Hoy en día hay subdisciplinas de la musicología que se dedican justamente a estudiar la sexualidad. Así que hemos avanzado mucho desde que este libro se publicó por primera vez. Estoy muy contenta de que sus lectores puedan echar una mirada a este documento histórico. Espero que puedan aprender algo de esto y sobre todo que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan. Yo lo que también voy a aprovechar de contarles es que tenemos invitada a Susan para una conferencia de cierre del año académico de nuestro magíster en musicología latinoamericana que será híbrida. O sea, ella va a estar presente online. Los que estén en Chile nos reuniremos en una sala, pero ella también va a estar online. Así que quedan todos invitados también a conectarse ya sea por YouTube o en vivo cuando hagamos esa conferencia. I'm just telling that we have an invitation for you for this conference in early December. So we will be meeting you again in this virtual form at the university. Thank you so much. Bueno, ahora voy a pasar a darle la palabra, después de estas hermosas e inspiradoras palabras, a María Paula Torres Anabalón, quien es la traductora del libro. María Paula es traductora inglés-español titulada de la Universidad de Temuco en el sur de Chile. Ella fue parte del equipo de traducción del libro Etnomusicología Redefinida, Traducciones para el siglo XXI, un volumen editado por nuestro colega Jacob Reckedal, que también fue publicado por la colección Música de Ediciones Universidad Alberto Hurtado el 2022. El año 2021, María Paula se adjudicó un fondo del libro y la lectura en la línea de apoyo a la traducción para traducir el libro que presentamos hoy. Así que te doy la palabra, María Paula, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniela. Gracias por tu presentación tan linda. Bueno, y quiero primero que todo agradecerte a ti y a Lorena por haberme encomendado este trabajo tan bonito que fue traducir este tremendo libro. Y creo que hicimos un muy buen equipo, fue todo muy fluido, desde que postulamos al fondo hasta que estábamos ya revisando los últimos detalles previos a que se editara el libro. Y bueno, fue un gran desafío por todo lo que involucra trabajar con un texto que es tan icónico para la musicología. Y en esto uno de nuestros focos fue traducir pensando en el público objetivo de que sería un público amplio en cuanto a geográficamente un público hispanoamericano, español. Y a la vez era un público acotado porque era como ya especializado en la musicología. Y yo creo que este cruce como entre geográfico y especializado hace que igual sea un libro que puede llegar a muchos públicos, no solo a lo académico, sino más allá. Y creo que otra de las características que hacen que el texto sea muy desafiante es como lo mencionaba Susan, que es que hay muchas bromas, muchos juegos de palabras, dobles significados. Incluso el mismo título del libro fue algo que nos dio más de un dolor de cabeza traducir. Teníamos muchas opciones y como que siempre había algo malo que una opción. Y terminamos con Cadencias femeninas que nos pareció como el título más apropiado. Algo que sí disfruté mucho también de, más allá de traducir, sino que también en la lectura del libro, fue notar como la libertad con la que escribe Susan y cómo narra cada capítulo. Porque aunque estén todos los capítulos conectados, como que cada capítulo es un mundo en sí mismo y eso hace que sea como muy rico cada capítulo. Por ejemplo, el capítulo 5 se trata como de, empieza hablando como de un cuento de hadas y empieza a hablar con todo este texto como de... De Juanito y los frijoles mágicos y mete metáforas como eróticas. Entonces, eso igual resulta como chocante para el lector. Y igual era como, oh, cómo traducir esto, era como un poco difícil. Pero era muy interesante ver cómo ella construía estos textos. Igual en el capítulo 6, donde habla de Lori Anderson, también empieza a hablar como en términos etnográficos. Y mete también como la, el tema como de la etnografía, como de esta mujer robot que hace su performance como con su cuerpo y añadiendo elementos electrónicos. Es súper, súper interesante. Y bueno, fue una experiencia muy, muy linda, muy única. Y muchas gracias por haberme permitido estar involucrada en este proyecto. Y espero que las personas que lo lean lo disfruten tanto como nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula. Sí, eso esperamos, que todos lo disfruten. Y sí, el tema del título fue bien complejo. También lo discutimos, bueno, con las colegas de la editorial, con Susan. Ella también nos contaba que en los otros idiomas también fue siempre uno de los temas más complejos. Porque el título, obviamente, es a propósito, muy, tiene muchos significados, ¿no? Entonces, era difícil poner eso en español. Ahora voy a darle la palabra a Lorena Benito. Lorena va, a su vez, a moderar la conversación con nuestra invitada Romina de Exilio. Pero yo voy a presentar a Lorena. Lorena es doctora en Musicología por la Universidad de Salamanca. Es directora de la carrera de Pedagogía en Música de la Universidad de Alberto Hurtado. Y su principal línea de investigación se enfoca en la relación entre música, género y afectos. Por lo cual, obviamente, ya era una editora muy autorizada para este libro. Así que, te doy la palabra, Lorena. Muchas gracias, Daniela. Hola a todos y todas quienes se están conectando, quienes se han conectado en esta tarde en la presentación de este libro. Estoy muy contenta, al igual que mis colegas, de poder estar en esta presentación, finalmente, de este libro tan importante. Y voy a, en este momento, a presentar a Romina de Exilio, como comentaba, cierto, Daniela, con quien vamos a poder dialogar un poquito sobre su percepción sobre este libro. Bueno, Romina es licenciada y profesora en Artes, Orientación Música, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Está finalizando, en este momento, el doctorado en Historia y Teoría de las Artes, con una tesis muy interesante sobre las primeras compositoras de música académica en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XX, en la misma facultad. Es investigadora también del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y docente auxiliar de la Cátedra de Historia de la Música Argentina y Latinoamericana en el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. Es editora asociada de Música e Investigación, revista anual del Instituto Nacional de Musicología. Romina, entonces, ¿tienes la palabra? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, estoy feliz de estar acá. Les agradezco un montón esta invitación y es para mí realmente un honor de los más movilizantes que me han tocado. Así que se los agradezco muchísimo. Me han hecho pensar, la verdad, porque a veces pasa que uno incorpora ciertos libros, ¿no? Como que ya los hace propios y es difícil, digamos, bueno, tenés que hablar de este libro. Uy, es como el mundo mismo era para mí un poco. Me llevó a tratar de, bueno, ser concisa, acotar. Así que, bueno, por supuesto pienso que es muy parcial lo que voy a decir. Pero bueno, espero que sea de interés. Bueno, me invitaron a compartir algunas ideas sobre la significación de esta traducción y lo cierto es que luego de releer el texto en castellano y de pensar bastante intentando objetivar su importancia, se me ocurre que traducir cadencias femeninas implica traducir una presencia. Una presencia y su historia. Una presencia marcada como el gesto inaugural de una corriente historiográfica en musicología, como lo es la musicología feminista, pero también por los desarrollos y las apropiaciones que inspiró a nivel regional y local. Una presencia caracterizada tanto por historias nuevas con nuevas protagonistas como por historias tradicionales con otras lecturas. Una presencia que le jugó una pulseada a los sentidos más arraigados de la tradición musical occidental y logró iniciar una conversación que lleva con altas y bajas 30 años. Quisiera comenzar comentando el efecto de dos traducciones que son anteriores en el tiempo, dos momentos muy distintos de la historia. Primero, una pequeña anécdota con relación a un cuarto propio de Virginia Woolf en los años 30 y el segundo es un texto de la musicóloga alemana Eva Rieger que se titula Dolce Semplice, el papel de las mujeres en la música. Son ejemplos de un recorrido mío de lectura, digamos. No es que es una cosa absoluta, pero seguramente a ustedes les traiga a la memoria otros ejemplos quizá en relación con sus propias experiencias. Sin embargo, lo que me interesa de estos dos casos previos es que se trata de textos fundacionales, como lo es Feminine Endings. Estoy segura de que con este libro sueña usted le dijo la librera Silvia Beach a Victoria Ocampo cuando le entregó un flamante ejemplar de A Room of One's Own en París en 1929. Estoy segura de que con este libro sueña usted un deseo que nadie mejor que otra mujer podía llegar a adivinar. Victoria Ocampo buscaba hacerse un lugar como mujer en el masculino campo intelectual argentino. La obra de Virginia Woolf le señaló el camino para encontrar su propia voz como autora y cuando fundó la Editorial Sur en Buenos Aires publicó un cuarto propio en castellano con la traducción de Jorge Luis Borges. Desde la revelación que esta obra significó para Victoria Ocampo la obra ha ido renovando la vigencia de sus postulados impactando fuertemente en la crítica feminista de la literatura y de otras artes. Todavía hoy parafraseamos la condición de lo propio como indicador de lo femenino. Es recurrente encontrar referencias a jornadas o escritos académicos con esta alusión. Una escritura propia, un espacio propio, un camino propio. La traducción al español es de Paloma Villegas y está publicado por Editorial Icaria de Barcelona. Esta traducción auguraba poder iniciar en España una reflexión, cito, sobre el lugar de la mujer en las distintas prácticas estéticas que en términos generales se consideraba inexistente en países de habla hispana. La antología incluye artículos de distintas autoras sobre problemas específicos dentro de las diferentes formas del arte, literatura, cine, teatro, arquitectura. El interés para mí era que, casi como una rareza, entre ellos había uno que estaba dedicado específicamente a la música. Eva Rieger comienza su artículo con la pregunta del millón. ¿Por qué la historia de la música no registra ninguna mujer de genio? Un cuarto propio ya había permitido elaborar, desde el feminismo de la igualdad, algunas reflexiones con relación a la exclusión de las mujeres. Para ello protestaba contra las desigualdades de acceso a la formación y el desarrollo profesional. Sin embargo, las respuestas desde la perspectiva de la teoría feminista que aporta Rieger son otras. Incluyen la ideología, la historicidad de la música, de su práctica, de su consumo, y en ese devenir interpreta el movimiento de exclusión, pero también de inclusión de las mujeres en el campo musical. Diferencias todas que ya en el texto de Rieger remitían al cuerpo. A la luz del ideario de la segunda ola, Rieger acusaba a la musicología de ser una disciplina conservadora, incluso más que la teología, y denunciaba las conexiones entre su estructura patriarcal y la función políticamente estabilizadora que tuvo la música adopta durante siglos, a partir de la edad media, sus alianzas con los intereses del Estado y su fuerza disciplinaria. Todo esto, aunque para mí era muy nuevo, tuvo mucho sentido de inmediato. Eran los primeros años 2000 y no había leído ni sabía de la existencia de Feminine Endings. Muchas gracias Romina, muy interesante esta reflexión sobre cómo nacen estos libros, digamos, que son tan emblemáticos y que de alguna forma reflejan también la historia de este libro que estamos presentando hoy. Te quería preguntar, quizás para empezar un poco el diálogo, ¿cuánto fue la primera vez que llegó a ti el libro Feminine Endings en ese momento, con este título, cierto? ¿Y cómo fue la experiencia de la llegada a los temas de género y el feminismo en Argentina? Yo sé que es muy interesante quizás recordar eso. ¿Y cómo también este libro, quizás en una misma pregunta, ha contribuido al desarrollo finalmente de la musicología feminista en Argentina, que por supuesto también nos representa en Latinoamérica de alguna forma? Bueno, primero te digo cuál fue mi reacción ante el libro y después te cuento cómo llegué. Cuando pude leer Feminine Endings por primera vez, que fue parcial, fue algunos capítulos, no todos los ensayos, la sensación fue, así para decirlo corto, como que estallaron todos los sentidos que yo conocía acerca de la música, lo que yo creía que se podía decir acerca de la música. Esa fue como mi primera reacción, especialmente porque cuestionaba y resignificaba supuestos a favor de las mujeres. Y con este gesto de ponerse a favor de las mujeres, a mí lo que me pasó es que tomé dimensión de cómo esa exclusión de las mujeres, lo que había pasado con las mujeres en el ámbito del genio, digamos, podía entenderse como una operación ideológica, historiográfica, discursiva, digamos, que había ahí una construcción, una operación en el ámbito del sentido. Y con este estallido se ampliaban los temas, lo que se podía decir sobre música, especialmente en el ámbito académico, ¿no?, me refiero. Habían pasado 15 años de la primera edición del libro y 4 de la segunda, era el año 2006. Aunque me apasionaba la música desde chiquita y la crítica feminista desde hacía varios años, no sabía de la existencia ni siquiera de una zona de la musicología que se llamara musicología feminista. La forma de llegar al texto fue indirecta y también tardía. Años antes, en el 2001, la musicóloga argentina Melanie Plesch había dictado un seminario en la facultad, donde yo todavía no era ni siquiera estudiante, en el 2001, en el 2006 sí, pero en el 2001 no, que se denominó Introducción a la musicología postestructuralista. Y en este seminario ofrecía una aproximación a las principales orientaciones en la investigación musicológica contemporánea. Entre los temas a explorar se encontraba la musicología de género, que incluía la musicología feminista y la musicología gay y lesbiana. Fue en ese seminario donde por primera vez hubo conocimiento, acceso y discusión a nivel local, hasta donde yo tengo entendido en Buenos Aires, sobre algunos de estos ensayos que componen cadencias femeninas, junto a otros textos, ¿no? De Marcia Citroen, de Ruth Solí, de Susan Cousy, de Susan Cousy, digamos, toda esa producción de conocimiento de esos primeros años 90. Fueron docentes y amigas mías quienes me indicaron este camino y me dieron acceso al material, que era muy difícil de conseguir, porque no es como ahora, por supuesto, ¿no? Era realmente muy difícil, había que hacerlo traer cuando alguien viniera de afuera, tampoco era que te enviaban los libros con tanta facilidad, superadas esas barreras, entonces el encuentro con cadencias femeninas fue fascinante, y por sobre todas las sensaciones, inusitadamente conmovedor, porque aunque todo su contenido me resultaba inesperado, es decir, nada me era predecible de este libro, en la originalidad de su pensamiento, de distintas maneras resonaba el germen de mis inquietudes, que en aquel momento apenas eran intuiciones. Por esto, Cadencia Femenina fue el libro en el que yo soñaba, en ese momento. Tuvo para mí, para mi forma de pensar, para mi forma de sentir, inclusive, la música, el efecto de una conmoción. Muchas gracias, Romina, es muy interesante cómo dialoga, digamos, tu percepción, de alguna forma, con el libro, y cómo se conecta también con cómo ha sido significado, a su vez, por la academia, vamos a decir, y cómo ha sido esa experiencia. Entonces, te quería preguntar, en realidad, ¿cómo crees tú que este libro dialoga, finalmente, con la musicología crítica, que fue en su minuto, el modo en que se significó, y de qué manera sabemos que está esta tensión ideológica, de alguna forma, y que finalmente se ve reflejada en estas subjetividades, subalternidades, también, respecto, no solo de la música, pero también del lenguaje musical, de los discursos. Esto, quizás, nos ayude a invitar a aquellos lectores que todavía no han leído el libro, o que no lo han leído, quizás, en español, como para abordar desde ahí un poquitito tu percepción. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, claro, la crítica, bueno, está en el centro de este texto. En eso creo que ya hace su radicalidad, ¿no? La radicalidad con la que sospecha, con la que pone en cuestión los sentidos más establecidos, más naturalizados acerca de la música, me parece que, en ese sentido, es su razón de ser. El motor de todos los cuestionamientos es la crítica feminista. A eso se supe que las interpretaciones que Cadencias Femeninas propone se relacionan con sentidos asociados a la construcción del género y de la sexualidad. O sea, no es la crítica a cualquier tipo de discurso, ¿no? Que, digamos, que habían sido sentidos, que si no despreciados, minusvalorados, o inclusive temidos un poco. El aspecto más provocador del libro, desde mi lectura, es la relación que yo caracterizaría de irreverente con la musicología tradicional. Que en ese momento estaba representada por el análisis estructural, la investigación empírica, y que era bastante resistente a la teoría sobre la significación o el contenido ideológico. Finalmente, en este ejercicio crítico de sospechar, de descentrar, de interpretar, me parece que ahí está, es el gesto que le permite a Susan McLary propiciar un giro hacia la musicología feminista. Les voy a mencionar dos, tres en final, pero bueno, voy a empezar por dos cuestiones que me parece que son las que posibilitan el giro, o por lo menos la sensación de cuando uno comienza a leer el libro, me parece que eso tal vez pasa, le podría pasar a un lector hoy en día, ¿no? A pesar del tiempo transcurrido. Hay como una serie de corrimientos que operan en el libro. En primer lugar, Cadencias Femeninas trasciende la pregunta sobre la ausencia de las mujeres en la historia de la música. Y la trasciende hacia el cuestionamiento por la ausencia de la crítica feminista en la musicología. O sea que la principal crítica que hace el libro es por esta falta, por esta ausencia. Traslada el problema del objeto a la metodología. Su principal preocupación no es la de sumar mujeres a la historia, sino la de probar que las representaciones de género y sexualidad también se juegan en el discurso musical. Respecto a ello, la autora elabora respuestas a dos preguntas fundamentales. ¿Cómo sería una crítica feminista de la música? Y, digamos, esto había que inventarlo, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Y qué problemáticas haría visibles y cómo fundamentaría sus argumentos desde la teoría. Entonces, el segundo corrimiento aparece a la hora de señalar las problemáticas de incumbencia para una musicología feminista. Momento a partir del cual el abanico metodológico de cadencia femenina transgrede sus propios límites. Porque si, por un lado, practica una deconstrucción de los códigos que el lenguaje musical elaboró para aludir a lo femenino y lo masculino, especialmente en la música programática, digamos, o la música con texto como la ópera, por el otro lado, imparte sospechas sobre el contenido de un repertorio que desde el romanticismo se postulaba como absoluto, libre de toda influencia social y sexual y autónomo. Entonces, con este gesto Susan McLary traslada la pregunta por el género y la sexualidad a la teoría tradicional de la música para analizar la música instrumental del canon occidental. No se contenta con señalar las estrategias semióticas más evidentes como los finales femeninos y masculinos, sino que da una nueva vuelta de tuerca que la conduce a hurgar allí donde el lenguaje se postula especulativo, racional, no referencial. Para ello analiza conceptos como el que da título al volumen, el de cadencias femeninas, cadencias masculinas, pero también procedimientos como aquellos asociados a la construcción de los temas de sonata, por ejemplo, referidos como el tema masculino, el tema femenino, y al procedimiento mismo de cómo, bueno, eso lo puedo desarrollar un poquito después. Sí, muy interesante toda esta argumentación, bueno, y también reflexión que estás haciendo sobre el libro, que por cierto es muy interesante, tomando en cuenta que además las músicas populares, como decía Susan, también, ¿cierto? no estaban, no eran analizadas en el mismo espacio, vamos a decir, de un mismo libro, una misma obra, vamos a decir, como tampoco un diálogo entre, cierto, estas músicas que hoy en día es completamente habitual y que claramente es muy interesante poder pensar en ese, no solamente en el sonido que nos propone la música en esta cuestión semiótica, sino también en los discursos que por supuesto son tan potentes, ¿no? Te quería preguntar por último las proyecciones, ¿cómo ves tú este libro? Y aquí con esto ya estamos terminando quizás este pequeño diálogo tan nutritivo, ¿cierto? ¿Qué proyecciones ahora presenta este libro a la traducción en español, ¿no? A estos 30 años que tenemos casi, más de 30 años de su primera edición en inglés. Bueno, las proyecciones, yo creo en primer lugar, hay una proyección que tiene que ver con la traducción, con la práctica de la traducción, que es la posibilidad de enriquecer posibilidades de lectura. Fadencias femeninas es un libro apasionante por su contenido, pero también por su forma, digamos, su prosa es muy atractiva, es muy placentera, estos juegos de lenguaje, el sentido del humor, la transversalidad, como vos decís, de un objeto a otro, digamos, es muy virtuoso en ese punto, creo que sería el término. La traducción que ustedes ofrecen al castellano permite disfrutar de estos aspectos creativos, a mí realmente me dio mucho gusto leer estas cosas en castellano, como una nueva dimensión al leerlo en castellano, y le creo a María Paula esto de que, bueno, uy, a la hora de traducir cómo digo esto, porque uno lo lee en inglés y, bueno, como está en inglés hay una mediación, pero decirlo en castellano sigue siendo bastante fuerte, algunas afirmaciones, y a pesar del carácter accesible que hoy tiene el texto original en inglés, porque hoy sí lo podemos encontrar fácilmente, inclusive tal vez hasta circula en internet, yo creo que la posibilidad de acceder a la materialidad del libro en papel y en castellano es una invitación a la relectura difícil de resistir aún para aquellas personas que ya lo han leído, pero por otro lado, y con relación a cuestiones que ya se han mencionado, me parece que cadencias femeninas, ya lo podemos decir así, todavía no me acostumbro a tenerlo, es un aporte de la musicología a la interdisciplinariedad, porque aunque la especificidad disciplinaria es innegable en el libro, digamos, el libro tiene análisis muy específicos, digamos, se mete con el lenguaje en detalle, con la tonalidad, en fin, los alcances de sus reflexiones incumben a los estudios culturales, a la historia social del arte, tanto por sus métodos como por la variedad de sus objetos, que incluyen desde Monteverdi, Carmen, Tchaikovsky, hasta Diamanda Galazza, ni Lennox o Madonna, como mencionaba Susan, en este sentido el libro puede ser comprendido en su metodología, en sus propósitos y en su mensaje insurrecto por personas interesadas en la crítica de otras disciplinas, cosa que no me parece que se haya cumplido todavía en las latitudes, ¿no? Me parece que esto, si bien Susan es algo que ella subraya en el prólogo y demás, me parece que en nuestro caso no pasa ese ida y vuelta, digamos, la musicología se volvió muy interdisciplinaria, es casi una necesidad recurrir a otras disciplinas, pero me parece que las otras disciplinas no recurren tanto a la musicología, es más inusual. Y en este sentido también la traducción en el castellano puede ser una nueva oportunidad para ampliar la circulación más allá de nuestra disciplina y con relación a este punto también puede ser bibliografía de seminarios, bibliografía de materias de grado, que siempre de alguna manera privilegian el texto en castellano. Y por último, hay algo que yo sí noto como un cambio en la parábola de lo que significa los estudios de género en música y es que Cadencias Femeninas empezó a ser leído por músicas, por compositoras, por directoras, por intérpretes, y me parece que ahí es donde está la máxima renovación de su circulación y en un gesto que implica, digamos, una expansión del pensamiento feminista de la teoría a la práctica, del pensamiento de la musicología feminista, ¿no? De la teoría a la práctica. Antes esto era muy inusual, digamos, que las músicas, por lo menos en Argentina, ¿no? Que las intérpretes se plantearan esto era bastante complicado porque todavía me parece que el medio tenía un montón de condicionamientos para las mujeres, cosas que fueron muy cuestionadas y que muchas han sido derribadas. Entonces, es un libro que puede leerse con más fluidez. Y este nuevo público lector se compone de mujeres de todas las edades. Y en cada caso, Cadencias Femeninas lleva la marca, me parece a mí, de la experiencia generacional. Porque para las generaciones más jóvenes significa casi como un derecho, una cosa que va de suyo, ¿no? Las chicas, no sé, hasta de 20 años casi no se imaginan la vida sin el pensamiento feminista. Me parece que esto ha tenido, en nuestros ámbitos, ¿no? Por supuesto. En cambio, para las personas de una mayor trayectoria ya es quizá una conquista, es como algo que se ha logrado, ¿no? Que empezó de una manera y que cambió y que se llegó a otro punto. Y lo que me parece es que para las desprevenidas puede resultar realmente un descubrimiento inspirador. Por último, para todas nosotras, creo que la traducción al castellano renueva un compromiso con un estado del conocimiento que nos invita a seguir avanzando en la comprensión de sentidos construidos acerca de los géneros, de las sexualidades en la música, y señala un camino en la creación de uno o más y nuevos mundos sensibles, ¿no? Esto es un poco lo que quería compartir. Muchas gracias, Romina, por esta tremenda reflexión que nos has compartido. Creo que todos están muy contentos en esta tarde de poder escucharte y poder estar, ¿cierto?, participando de esta presentación. Bueno, gracias. Sí, bueno, es un desafío, como dices tú, poder trabajar, ¿cierto?, seguir trabajando en la investigación sobre estos temas de género. Siempre se renuevan, por supuesto, las temáticas, y esta obra, por supuesto, es un tremendo aporte al estar, ¿cierto?, en español, en castellano. Bueno, le damos las gracias a todos. Yo no sé si es que hay alguna pregunta. Sí, yo estaba mirando el chat y hasta el momento no teníamos preguntas, pero justo ahora la colega Lina Barrientos de La Serena nos envía una pregunta y la pregunta va a Lorena. Te la estoy poniendo en nuestro chat, Lorena, pero te la leo igual. Lina nos pregunta cómo ves proyectado el contenido de este libro en la formación del pedagogo en educación musical, especialmente en el sistema educativo en Chile. Muchas gracias, Lina. Te saludamos. Muchas gracias también por la pregunta. Bueno, en este sentido, este libro es fundamental, yo diría, justamente porque nos permite, hemos tenido en nuestra formación inicial docente, ¿cierto?, de los pedagogos en música. Yo dirijo la carrera de pedagogía en música, el Alberto Hurtado, ¿cierto?, y es muy importante cómo, es muy importante la formación inicial docente, el género, cómo ha estado presente, cómo en la agenda, digamos, nuestra universidad ahora también, como muchas otras, ha tenido una agenda de género, una política de género, que es muy importante para el desarrollo justamente de esta temática, que no solamente tiene que ver con el currículum, que por supuesto es muy importante, ¿cierto?, para la formación de nuestros estudiantes, pero también lo es para este cambio social, finalmente, de las prácticas en torno al género. La música contribuye, de alguna forma, a la reflexión, ¿cierto?, de lo que son las problemáticas de género, desde un ámbito investigativo, la musicología, ¿cierto?, y luego lo que es las carreras, todas las carreras de música, la interpretación, la dirección, lo que decía también Romina, de alguna forma, de alguna forma, se hacen eco en estas formaciones iniciales de nuestros estudiantes, yo creo que es un tremendo aporte el poder contar con este libro y con todas las reflexiones que se pueden hacer justamente en este importante desafío que tenemos hoy en día, que se hace cada vez más, yo diría, urgente y necesario. Gracias, Lorena. Efectivamente, a propósito de lo que decía Romina, de estas nuevas audiencias, lo que comentaba ahora Lorena, por lo menos aquí, yo veo a algunas compositoras también que nos acompañan en la presentación, está Valeria Valle, colega chilena, está también Melisa Vargas, de Colombia, quizás hay algunas más que yo no reconozca por sus nombres del chat, pero sí, es interesante también, en esa perspectiva, ¿no? Más allá de la musicología y también en sus alcances en la educación musical, eso está súper interesante. Bueno, y aparte de eso, la verdad es que en el chat no nos han llegado preguntas, más bien felicitaciones, ¿verdad? Muchas felicitaciones de colegas también que son musicólogas, musicólogos, pero también intérpretes, si pudiera, o sea, me voy a tomar la licencia de leer, solo algunos poquitos nombres, no los puedo leer todos porque son muchos, pero nos acompaña, por ejemplo, Jimena Soto, Rodrigo Torres, Rodrigo Pincheira, Luis Achondo, Luis estudió con Susan, Luis Achondo is with us, Susan, and he says a lot of greetings for you, colega chileno que estudió en la universidad con Susan en Estados Unidos, Graciela Musri, Lina Barrientos, Patricia Díaz, Francisca Moraga, María Carolina La Rivera, que es flautista, bueno, y así hay una serie de personas que han estado acompañando y posteando algunos comentarios y sobre todo están todos muy contentos. Quizás para cerrar voy a preguntar, I don't know, Susan, if you maybe want to say like a last word or a last idea, I know most of the time we spoke in Spanish, I think we will ask Romina if she can send you her thoughts on your book because they are very interesting and maybe you will have pleasure reading them because Susan nos contó que ella lee en español, que ella en los 70 sobre todo se enamoró de la literatura del boom y se esforzó por aprender a leer en español para poder leer a Vargas Llosa, García Márquez, etcétera, en español. Entonces yo creo que también va a tener ella mucha alegría de leer las lúcidas e interesantes reflexiones que hace Romina trayendo un poco este libro en nuestra actualidad y también desde nuestro contexto latinoamericano. But I don't know, maybe Susan, you have something you would like to share before we say goodbye. I just want to say that again thank you for the translation and that as I said, this is a book that is now 30 years old and we have to keep the project going. It is up to all of us to continue uh to study the music of women uh to think about how gender and sexuality affect the way music has been put together and to pay a great deal of attention to the music that is being composed right now by women. This is an extraordinary time uh when we have so many uh fabulous female composers uh writing operas, writing symphonies and um I think it's a very exciting time to be going forward thinking about these things. Bueno Susan nos agradece nuevamente por la traducción. Recuerda que este libro ya tiene 30 años, un poco más incluso, y ella nos dice que después de 30 años es importante que logremos que este proyecto siga caminando este proyecto podríamos decir de la musicología feminista, que sigamos preguntándonos por los vínculos entre el género y la forma en que se ha escrito la historia de la música, los temas de sexualidad y sobre todo ella recalca que estamos en un momento muy especial para seguir pensando en estos temas ya que hoy en día existen muchas eh fabulosas compositoras mujeres y es muy importante que nosotros eh eh estemos atentos las conozcamos las estudiemos ya que estamos en un momento donde las hay eh por montones y el proyecto tiene que continuar así que toda la razón Susan eh esperamos también que el libro verdad eh ayude en ese sentido un poco como decía también Romina el hecho de que esté en español para nosotros también se vincula con los vínculos que puedan tener estos libros más allá de los investigadores eh en la docencia ¿no? que podamos usarlo como bibliografía de nuestro seminario no solo en posgrado también en pregrado eh que se pueda leer quizás en disciplinas afines eh y que con eso animamos también a que epistemológicamente se siga trabajando sobre estos temas eh y como dice Susan tenemos muchísimo que estudiar porque son muchas las cosas que han pasado en 30 años y que siguen sucediendo. así que con eso quizás podamos agradecer ya a todas eh especially eh thank you Susan for being with us today eh for all your words eh your inspiring work eh y muchas gracias a las colegas a Romina eh a María Paula a Lorena por supuesto a Alejandra y Beatriz de la editorial y eh nada esperemos que el libro se lea se discuta eh se discuta eh eh y que se discuta eh y que se discuta eh eh y quedamos eh y quedamos a disposición también para eh para todos los que quieran seguir conversando sobre este este trabajo con nosotros así que muchas gracias y aquí nos despedimos y eh muy contentas eh nos despedimos eh por haber podido presentar este libro así que chao bye bye y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis